Ella no quiere dinero, ni lujo, ni coche bueno No queremos un puito, ni ella quiere algo sincero Ella no quiere dinero, ni viajes para el estadero Ella quiere ya un gitano, ni un gitano que naceo Ella no quiere dinero, ni lujo, ni coche bueno No queremos un puito, ni ella quiere algo sincero Ella no quiere dinero, ni viajes para el estadero Ella quiere ya un gitano, ni un gitano canadero Esa gitana canadera, es que a mí me cameló Me ha arrapado el pensamiento y hay troje en mi corazón Con esa sonrisa, brilla más que el sol Te lo juro primo, como esa gitana no hay dos Canta por camarón y baila bulería No escucha reggaetón, solo Paco de Lucía Quiere una relación, no cosa de dos días Esa gitana con pares va a ser solo mía Ella quiere casarse por la ley gitana Quiere tener su marido todos los días en su cama Prima acércate y dile a su hermana Que la convenca pa' que se venga mañana Con sus sonrisas camelas a los chavales Con sus pelos sueltos y un vestido de lunares Yo tenía miedo, pero de qué vale Esta noche voy a pedírselas a sus pares Ella ronea con sus primas por el barrio Sus únicas preocupaciones es ordenar el armario Ella no quiere dinero, ni joyas, ni tonterías Solo quiere un tequero sobre el resto de su vida Ella no quiere dinero, ni lugar ni coches buenos No queremos un sofrito, ni ella quiere algo sincero Ella no quiere dinero, ni viajes pa' extraerlo Ella quiere ya un italiano, y un italiano caratero Ella deslumbra por el duende que ella tiene Solo vívelo y no le importa lo que viene A ella le da igual si la gente habla de ella Ella sabe que reluce como una estrella Ella no se preocupa por nada ni por nadie Solo piensa en sus hermanas, en sus pares y en sus mares Cuando es ella baila, no hay nadie que le iguale Y cantando por fandango, no hay nadie que la pare Nadie es perfecto, pero ella lo roza Bailando por rumba, se nota que lo goza Me ha dicho a su prima que si la quiero como esposa Que me diga un tequero y que le dejo una rosa Ella es muy simple, solo quiere amor No quiere mariscos, ni moja estandón Solo quiere un tequero y un poco de calor Compare dile a su prima que me la llevo yo Ella no quiere dinero, ni lugar ni coches buenos No queremos un sofrito, ni ella quiere algo sincero Ella no quiere dinero, ni viajes para el extraerro Ella no quiere dinero, ni viajes para el extraerro Ella no quiere dinero, ni lujo, ni coches buenos No queremos un sofrito, ni ella quiere algo sincero Ella no quiere dinero, ni viajes para el extraerro Ella quiere ella un gitano, un gitano canastero Esa tonira es oficial, Alberto Ayala y Carlos R Caleguero Estudio, con David Music Esa gitana canastera Desde España pa'l mundo entero Desde España pa'l mundo entero Brrra Gracias por ver el video